cordial saludo a todos les habla el director de operaciones con acciones del day trading academy bienvenidos al vídeo de la watchlist este vídeo semanal que gratuitamente le brindamos a todos ustedes a través de nuestro canal de youtube bien esta la watchlist corresponde a la semana que iniciará el 9 de noviembre hasta la segunda semana de noviembre vamos a ver primero que tenemos como siempre en cuanto a target fields de nuestro servicio de señales para inversiones en acciones en los estados unidos en este caso tenemos dos compañías que venden comida alimentos ambas de caminar rápida una vez popeyes plki es la última de todas que tuvo un retorno a 10% ganancia final se planteó un corto en 57.99 centavos y una salida en 52.72 le sigue a HGG esto es una empresa que viene de electrodomésticos también se había planteado un corto en este activo el 9 de septiembre la salida fue esta semana el 11 perdón el 5 de septiembre este fue el target field de mediano plazo entonces sin embargo todavía queda uno para una ganancia corrida hasta ahora en 20.18 por ciento la salida fue en 4 dólares con 51 centavos poniendo la entrada en corto en 5.42 y por último tenemos a rrgb ese es el ticker de esta compañía es una cadena de hamburguesas de hamburguesas premium de bueno fundanciaron en washington la entrada fue en 80 dólares la salida en 66 dólares con 66 centavos una ganancia final de 20 por ciento este fue el el target field de largo plazo significa que esta posición ya queda liquidada por completo por una ganancia final de 20 por ciento una ganancia por acción de 13 dólares con 33 centavos bien ahora vamos a 3 station a ver qué tenemos en cuanto a técnicos que nos muestra análisis técnico la semana pasada habíamos hablado de nptn que había hecho rompimiento planteado hace dos semanas y que estábamos esperando que continuara que habíamos quedado en esta zona la semana pasada lo que pasó el martes es que tuvo una vela alcista de rango amplio con un movimiento muy fuerte llegó a nuestro objetivo llegó hasta los 10 dólares y le quedamos la posición habíamos planteado una entrada en 8 dólares y se cumplió nuestra hipótesis y llegamos a los 10 dólares esa fue nuestra salida como ustedes pueden observar al ser 10 dólares una resistencia psicológica tan importante llegó a este nivel y como es una resistencia tan importante y son digamos son una pequeña como escalonamiento un pequeño retroceso hasta la exponencial de 13 en 8 54 sin embargo es una vela es una vela muy particular es una vela doji pero tiene una cola de piso muy larga una cola muy larga significa volatilidad entonces lo que podríamos prever es que en los próximos días siga subiendo o que se mantenga un poco lateral para seguir subiendo porque la tendencia alcista no parece haber terminado igualmente plug ploge habíamos planteado un rompimiento la semana pasada en 2 dólares con 50 centavos lo hizo y llegó hasta el objetivo inicial de los 3 dólares siguiente número entero hasta ahí llegó y ahí se está devolviendo a buscar nuevamente la exponencial de 13 para hacer un mínimo mayor esta semana traemos a opk esto es un triángulo ascendente de patrones de calidad media móvil de corto plazo la exponencial de 3 está cruzando la media móvil simple de 50 que es esta morada estamos previendo o bueno queremos ver un rompimiento de los 10 dólares con 25 centavos falta un poco de volumen pero seguramente se va a expandir para el rompimiento continuamos con CRC también tenemos un rompimiento aquí alrededor de los 4 dólares con 80 centavos objetivo los 6 dólares 5.50 tiene excelente volumen más de 6 millones de acciones negociadas el día viernes volumen en expansión entonces vamos seguramente vamos a tener un rompimiento en este activo y por último bgcp esta la hemos tenido varias veces en nuestra watchlist sin embargo nunca se atreve a hacer el rompimiento correcto aquí estamos planteando un rompimiento de 9 dólares con 14 centavos tiene buen volumen una vez que esté encima del promedio esta línea amarilla ya que el rompimiento vamos a tener como fortaleza como respaldo para buscar los 10 dólares que sería el siguiente número entero importante la siguiente resistencia muy bien esto es lo que tenemos para esta semana recuerden cualquier pregunta nos pueden escribir un correo a soporte arroba de teatrading.co o dejarnos un comentario aquí en youtube y con mucho gusto los vamos a atender muchas gracias feliz semana y hasta la próxima chao buen día traders marcelo acá el fundador de the day trading academy hicimos un video sobre las desventajas de ser un trader también le quiero hablar sobre las ventajas de ser un trader estamos de nuevo acá vamos a ver vamos a ver Gracias.